La lucha que lideró el Grupo Extra contra la ley Mordaza, que agrupó a gran cantidad de medios de comunicación y organizaciones sociales, así como el estandarte contra el espionaje de periodistas del diario Extra y otros medios de comunicación por parte del Poder Judicial, son parte de las acciones que tienen al Grupo Extra y al país a las puertas de recibir el prestigioso premio mundial entregado por la UNESCO. La presentación se hizo por los méritos y consideramos que el Grupo Extra tiene los méritos suficientes para ganar el premio Guillermo Cano 2014 por todo el trabajo que se hizo y toda la lucha que ha hecho el Grupo Extra, el personal y los periodistas cuando se estableció la ley Mordaza, que gracias al Grupo Extra y la lucha frontal que hizo se canceló esa ley. La trascendencia para el país es incalculable y el prestigio internacional en materia de derechos humanos será digno de tomar en cuenta si Costa Rica es electa con esta distinción. A nivel país es un premio único para Costa Rica, sería excelente que Costa Rica, el Grupo Extra en representación de Costa Rica, gane este premio mundial ya que realmente bien merecido lo tendría. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el próximo 3 de mayo, se conocerá quién es el ganador. La candidatura fue presentada por la Fundeprode, la ANEP y por el Programa de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio.